Buenos días a todas, a todos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reanuda las audiencias del día. Saludamos la presencia de la digna representación de las organizaciones solicitantes y de la digna delegación del ilustre Estado de Bolivia. Y me acompañan en el panel el comisionado Pablo Banuqui y la secretaria ejecutiva adjunta María Claudia Pulido. El tema relativo a la audiencia es sobre independencia judicial en Bolivia. Y sin mayor preámbulo, le daríamos el uso de la palabra a la representación de las organizaciones solicitantes, por un espacio de 15 minutos. Muy buenos días, muchas gracias, señores comisionados, colegas del Estado de Bolivia, público presente. Soy el abogado Arturo Yañez Cortés, soy el abogado peticionario de la Asociación de Magistrados, ha presentado o ha pedido esta audiencia para presentar a ustedes un informe actualizado sobre la situación de la independencia judicial en Bolivia en relación a la carrera judicial hoy prácticamente eliminada. Recordemos como antecedente que ya el año 2009 la Comisión Interamericana había recomendado consolidar la carrera judicial al Estado Plurinacional de Bolivia en ocasión de un informe que se relacionó de manera específica sobre el tema. Ocurre, señores comisionados, que hoy el Estado Plurinacional de Bolivia viene implementando una política sistemática de destrucción de la independencia judicial y el ejercicio independiente de la judicatura en violación tanto a los derechos y garantías que están establecidas en la misma Constitución, en la normativa interna boliviana y por supuesto en la normativa del Sistema Interamericano de Derechos Humanos o del Sistema Universal de Derechos Humanos. Esto se lo hace tanto en la vía normativa, a través de leyes, como también en la vía jurisprudencial, a través de jurisprudencia, fundamentalmente del Tribunal Constitucional de Bolivia. Hay que precisar que anteriormente los jueces bolivianos ingresaron a la carrera judicial a través de los mecanismos previstos por la ley, sea a través del Instituto de la Judicatura de Bolivia, a través de convocatorias y concursos públicos. Hoy, efecto de lo que hoy venimos a informar a la Comisión, esa situación ha quedado prácticamente librada a cuestiones absolutamente discrecionales, como mis colegas les van a explicar, fuertemente influidas además por el poder partidario, que naturalmente vulneran toda esta normativa. Inútiles han sido los esfuerzos de la MABOL y de jueces afiliados a la misma para cuestionar esas decisiones en el ámbito jurisdiccional, toda vez que han sido sistemáticamente rechazadas, tanto por el Consejo de la Magistratura como por el Tribunal Constitucional Provinacional de Bolivia. Recientemente, como un colorario de esa situación, aunque anteriormente ya se habían producido situaciones similares y posteriormente también se han venido produciendo, en mayo de este año el Consejo de la Magistratura, mediante un acuerdo de sala plena, recurriendo a una figura absolutamente discutible como es la transitoriedad de todos los cargos del órgano judicial o provisionalidad en la nomenclatura del sistema interamericano, ha ejecutado el despido masivo, mediante un simple agradecimiento de servicios sin el menor vestigio de un debido proceso de 88 jueces bolivianos. Naturalmente, sin respetar el debido proceso que aún dada esa circunstancia de jueces provisorios o transitorios, merecían. Además, a partir de las acciones que estas víctimas han ido instando, tanto en la vía interna del Consejo de la Magistratura como ya a través de las acciones de amparo constitucional para proteger sus derechos ante la justicia ordinaria o constitucional, también fruto de presiones que se ejercen respecto de los mismos jueces, dada la naturaleza de su supuesta transitorialidad, pero también dada la absoluta debilidad que tienen en ese panorama, toda vez que el Consejo puede, así como ha hecho con los anteriores 88 jueces, puede también destituirlos sin el debido proceso a quienes están conociendo actualmente las acciones, la situación ha sido manifiestamente agravada. Recordemos que la independencia judicial en el sistema interamericano y en relación a la provisionalidad de jueces como la Corte se expide, aún así en esos casos se ha resuelto que ellos deben contar con lo que se llaman las garantías reforzadas de la estabilidad, lo cual en los casos que estamos aquí trayendo no ha ocurrido de ninguna manera, es más, la Corte ya ha resuelto en varios casos que, instando nada más a los Estados Partes en el caso de la Comisión, que aseguren en sus legislaciones internas, se regule de manera clara y precisa el régimen de duración de la provisionalidad con la garantía expresa de la estabilidad que deben tener en sus cargos, de tal manera que durante esos periodos sólo pueden ser separados por motivos de carácter disciplinario a través de un debido proceso que naturalmente cumpla con las garantías, que es lo que en el caso boliviano no ha ocurrido. De esa manera, las actuaciones del Estado boliviano están vulnerando, además de la propia normativa interna, la misma Constitución boliviana, leyes internas bolivianas, que mis colegas van a precisar, está vulnerando el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, es decir, el derecho a ser oído por un juez imparcial independiente, está vulnerando el artículo 30, el alcance de las restricciones, puesto que no hay una norma legal que ampare que sean ellos agradecidos de servicios, entre comillas, de esa manera. También el artículo 23.1 de la Convención, es decir, el ejercicio de acceder a los cargos públicos en condiciones de igualdad, así como el artículo 25 del derecho al recurso efectivo, pero además, como mis colegas van a ampliar, en algunos casos se ha vulnerado la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra a personas con discapacidad, puesto que existen casos de jueces que con discapacidad han sido despedidos e incluso el Consejo ha mantenido ese legal despido. Y finalmente, también el protocolo de San Salvador, que consagra el derecho al trabajo y sus condiciones justas y equitativas. Mis colegas van a continuar con la exposición. Señor presidente, autoridades, colegas, amigos, a efectos de registro, mi nombre es Janet Calvo Muñoz, vengo en condición de presidenta de la Asociación de Magistrados de Chukisaca, también miembro de la AMABOL, Chukisaca, que se encuentra en la sede del Poder Judicial, donde funciona el órgano judicial y el Consejo de la Magistratura, además del Tribunal Constitucional. El abogado que me ha precedido ya lo ha referido de que ha habido un acuerdo arbitrario e ilegal por el cual se ha despedido a 88 jueces, los mismos que han asumido una defensa que ha sido variada, particularmente alegando el derecho a la igualdad, toda vez que la última ley emitida, la emergencia de la cumbre judicial, la 898, que es la última, que nos regula, refiere que debería haberse emitido un reglamento de evaluación para todos los jueces en ejercicio de sus funciones. Conforme ya lo dicho, la decisión del Consejo de la Magistratura de desvincular a los jueces se ampara en el poder de decisión, es decir, que el Consejo de la Magistratura destituía al juez porque puede destituirlo y no porque exista una causa legal. Cada juez en este grupo reclamó fincado el derecho de que aún, admitiendo el carácter transitorio de todos los jueces de Bolivia, ocurría que de la totalidad de los activos bajo la misma condición de transitorios fueron solamente ellos los cesados. En ese marco, denunciaron lesión del derecho a la igualdad, en razón a que encontrándose en idéntica condición de todos los jueces transitorios, resultaron sólo ellos los desvinculados del cargo, quedando los demás ratificados. Un segundo elemento acuñado es que el Estado dispuso su desvinculación del cargo sin especificar cuáles las razones que colocaron a los jueces destituidos en desigualdad respecto a los demás, no fundaron ni expusieron razones que justifiquen el hecho de que unos son más merecedores del despido que los demás. El derecho a la igualdad se encuentra establecido en el artículo 180, parágrafo primero de la Constitución Política del Estado, el cual establece el derecho de igualdad que exige el mismo trato para los sujetos y hechos que se encuentran cobijados bajo una misma suposición y una diferente regulación respecto de los que muestran características distintas conforme a las condiciones. Ahora bien, sobre el derecho a la lesión, o más bien sobre el derecho que tienen los jueces al trabajo, a la estabilidad laboral y de acceder a un cargo público y permanencia en él, considero que ustedes convendrán conmigo que por la deliberada omisión del cumplimiento de la ley, este es uno de los elementos de mayor trascendencia en la lesión de los derechos que venimos a denunciar. En efecto, conforme lo refiere el artículo 144 de nuestra Constitución Política del Estado, derivado en el derecho de la ciudadanía, en su numeral 2 refiere que los ciudadanos ejercen funciones públicas sin otro requisito que la idoneidad, salvo las excepciones establecidas por ley. En el caso particular de los servidores judiciales tenidos como transitorios, estos derechos fueron garantizados por la disposición transitoria cuarta de la ley 025 respecto a la ley del órgano judicial en los siguientes términos. Disposición cuarta. Todos los vocales y las vocales, juezas, juezas, secretarios, etcétera, deberán continuar en sus funciones hasta la designación de las y los nuevos servidores judiciales. Podrán participar en los procesos de selección y designación que lleve adelante el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Supremo y otros. Nótese que el dispositivo legal, es decir, la ley del órgano judicial, no sólo sugiere la transitoriedad de los cargos judiciales, sino que garantiza la continuidad de los servicios de los mismos, al garantizar el derecho a participar en los procesos de selección y designación que lleve adelante el Consejo de la Magistratura. Debe tenerse cuidado al momento de interpretar la palabra podrán, pues se ha conocido ya que el Consejo, por lo menos sus agentes, entendieron como una facultad que les otorgó el Estado. En este marco, y aunque parezca muy obvio, se debe aclarar que tal término hace alusión a la potestad del funcionario, de tal modo que, según dicha norma, el Estado, en el caso representado por el Consejo de la Magistratura, tenía la obligación de garantizar al juez el ejercicio transitorio del cargo, a participar en este proceso de selección y designación, quedando librado a la voluntad del citado juez su participación o no en dicho evento. Sin embargo, del directo mandato legal contenido en la disposición transitoria cuarta de la ley del órgano judicial, concordante con el 148 de la Constitución Política del Estado, el Consejo de la Magistratura decidió desvincular a dichos jueces, sin darles la oportunidad de participar en el proceso de selección y designación. Muchas gracias. Señor Presidente, señores integrantes de la Comisión, un saludo cordial, en mi calidad también a los representantes del Estado, en mi calidad de presidente de la AMABOL, el ente que agremia a los jueces en Bolivia. Por cuestión de tiempo vamos a tratar de hacer nuestra presentación más breve. Nosotros consideramos que la actitud que adoptó el Consejo de la Magistratura al proceder a cesar colectivamente a los jueces sin ningún respaldo legal de normativa interna y peor de normativa internacional, ha vulnerado los derechos, el derecho al debido proceso reconocido en general para todos los ciudadanos, ha vulnerado normativa interna y externa, como se ha dicho, porque ha procedido en una forma anecdótica, se hace público por medio, se publica por los medios un supuesto reglamento que mediante una certificación dice que no existe, se ha certificado que no existe el reglamento en el cual se habría tomado las decisiones, los parámetros para la cesación de los jueces. Otro integrante del Consejo de la Magistratura dice que se ha hecho por sorteo al azar la cesación de los jueces, pero en definitiva, como se ha dicho, el acuerdo con el que toman la decisión simplemente dice que es un agradecimiento de funciones cuando esa actitud se ha tomado contra jueces de carrera que venían ejerciendo carrera judicial. Esos aspectos, además de otros, que se ha cesado a jueces que tienen calidad de situación especial por la normativa interna, porque eran personas con discapacidad, personas que tienen en su poder personas con discapacidad, personas que tienen hijos menores de un año, personas que tienen enfermedades terminales, que lo han hecho notar en los recursos revocatorios ante el Consejo de la Magistratura, pero no le han dado ninguna atención. También existe una ley de enero de este año que ha puesto fin a ese tema de la transitoriedad, la ley 898, y sin embargo, por encima de esa ley se ha procedido a este fenómeno de la cesación. Además de ello, recientemente, en julio, vuelve a aparecer una segunda lista, porque en mayo se despidió a más de 80 jueces bajo esa denominación de agradecimiento de funciones. En julio aparece una nueva lista, y sin tomar en cuenta los diferentes aspectos que se manejó, de que en una lista había una cantidad de personas, nombres de personas, aparece otra en la que ya no están ellos, pero son sustituidos por otro, etcétera, etcétera. Aparece en julio una nueva lista en la que esa lista, nosotros decimos, por gracia de Dios, se descubrió que estaban extorsionando a los jueces para mantenerse en el cargo, y hay actualmente una persona integrante del Consejo de la Magistratura que está en la cárcel por esa situación de extorsión, y por ello se ha parado, es decir, la cesación de los demás jueces que todavía están en ejercicio. Lo que queremos que quede claro es que nuestro reclamo no lo hacemos a título personal de los jueces, lo hacemos a título de la institución y de la garantía que el ciudadano boliviano tiene sobre la independencia judicial de la justicia, porque está tan denigrada por estas situaciones la justicia boliviana. Mi nombre es Heidi Zapata, representante de la Asociación de Cochabamba de Jueces. Mi punto específico es la garantía contra las presiones externas, en lo último que el colega ha precisado, a través de las determinaciones de persistencia, de transitoriedad, se ha hecho aún más recurrente las declaraciones públicas, no sólo de los consejeros del Consejo de la Magistratura, sino también de ministros de Estado, que muy despreocupada y despectivamente hacen gala de su poder en razón, su investidura, exigiendo a los consejeros la destitución de jueces y magistrados que hubiesen adoptado resoluciones aparentemente cuestionables, cuando muchos, en muchos de estos casos recién se están empezando las investigaciones, pero ellos ya piden destitución por una simple cesación de detención preventiva o aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva. Eso es obrar en franco desconocimiento a la independencia judicial y sobre todo establecer, ¿por qué? Porque no se han cumplido los procesos disciplinarios y mucho menos judiciales que establezcan una destitución. Se ahonda esta situación cuando se llega a la impudicia, cuando el ministro de Estado cuestiona la decisión del Consejo de la Magistratura sobre nuevas destituciones de jueces por haber obrado inconsultamente con ese poder y eso lo hemos adjuntado en documentación públicamente, el ministro ha dicho que los del Consejo obran sin consultarle sobre las destituciones. Consecuentemente, esto está yendo a denigrar no sólo a jueces en específico, sino a un órgano judicial que es independiente, en desmedro además de la situación de seguridad jurídica que se transmite a la sociedad. Gracias por su presentación a las y los representantes de las organizaciones solicitantes. Tiene la palabra la delegación del Estado. Muy buenos días a los comisionados de la CIDH, a nuestros colegas bolivianos. Desearles el mayor de los éxitos en este 165 periodo de sesiones. En nombre del Estado, mi nombre es Cecilia Urquieta, soy viceministra de Justicia y Derechos Fundamentales del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Respecto a la independencia de Justicia, cabe recalcar que el Estado Plurinacional de Bolivia cimienta la organización y estructura del poder público en la independencia, separación, coordinación y cooperación de los órganos de poder. En virtud de ello, nuestra Constitución Política del Estado establece expresamente que las funciones de los órganos públicos no pueden concentrarse en uno solo ni pueden delegarse entre sí. En relación a la Administración de Justicia, esta semana emana del pueblo boliviano, postestad que fue delegado al órgano judicial, instancia que sustenta sus funciones en los principios de independencia, pluralismo jurídico, servicio de la sociedad y respecto a los derechos, entre otros principios. Por mandato constitucional, las garantías de independencia judicial son el desempeño de los jueces conforme a la carrera judicial y a la autonomía presupuestaria de sus órganos judiciales. El marco constitucional señalado precedentemente fue establecido a partir de la promulgación del texto constitucional el 7 de febrero del 2009, previamente aprobado por referéndum constitucional, momento que inició un hito en la historia de Bolivia con la refundación del Estado Plurinacional de Bolivia, marcando un antes y un después en la administración de todo el Estado, ingresando en consecuencia en un periodo de transición que implicó la adopción de medidas legislativas que materializaron los objetivos trazados por el pueblo boliviano a través de su nueva constitución política del Estado. En este contexto, la administración de justicia también fue parte de una transición, es parte de una transición. Por ello, en el marco de la legalidad se promulgaron normas que tuvieron como finalidad viabilizar el ingreso al nuevo sistema de administración de justicia plural, mismo que debía ajustarse a los principios, valores y funciones del nuevo Estado Plurinacional. En esta línea, el Estado, además de impulsar medidas legislativas en el marco de la Constitución y velando para que exista una verdadera independencia judicial, generó en principio un proceso democrático de elección de jueces, vale decir que es el pueblo boliviano quien elige a las altas autoridades del órgano jurisdiccional y del Tribunal Constitucional. Y por otra parte, también llamó a una cumbre nacional de justicia, donde participaron instituciones públicas y privadas, donde se plasmaron las necesidades para una refundación o una revolución en el sistema judicial. Respecto a las conclusiones de la cumbre que fue llevada en julio del año 2016, el Estado Plurinacional de Bolivia, a solicitud de las sociedades públicas y privadas, convoca a la Cumbre Nacional de Justicia Plural para Vivir Bien, previa a la cual se realizaron nueve cumbres departamentales con participación de actores sociales y representantes de la sociedad civil, que presentaron propuestas para generar una necesaria y verdadera revolución del sistema de justicia. Uno de los temas más debatidos fue la formación, ingreso, capacitación y régimen disciplinario de los servidores judiciales, que entre otras determinaron la participación del curso de inducción de la Escuela de Jueces para las autoridades judiciales. En este criterio fue inmerso las conclusiones de la cumbre de justicia, las cuales son las líneas rectoras para un nuevo proceso de reforma del sistema de justicia que el Estado Plurinacional está llevando adelante, con acciones a corto, mediano y largo plazo, que involucran un conjunto de programas y proyectos en los cuales deben participar todos los órganos del Estado en el marco de la independencia de los órganos previstos por la Constitución Política del Estado. Es importante destacar que fruto de esta cumbre de justicia se aprobó la Ley 898, que crea una comisión de seguimiento e implementación a las conclusiones, que está conformada por por todos los tres órganos del Estado a la cabeza del Ministerio de Justicia, con representantes del Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura. En el marco de estas conclusiones se han dado tareas específicas al Estado para que exista una reforma integral al sistema de justicia. Cabe señalar que respecto a la transitoriedad de los jueces del órgano judicial, como previamente se señaló, después de la promulgación de la Constitución Política del Estado en el 2009, el Estado ingresó en una etapa de transición, incluyendo la Administración de Justicia, debiendo transitar del antiguo sistema al nuevo sistema establecido en la Constitución. Por otra parte, el Consejo de la Magistratura es la instancia responsable del manejo disciplinario, administrativo y financiero del órgano judicial y de la función pública de gestión, atribuciones establecidas en la Constitución y en la Ley 025 del órgano judicial, con atribuciones en materia de designación de jueces de la carrera judicial de conformidad a las modalidades de ingreso. Considerando que el órgano judicial se encuentra consignado en la parte orgánica de la Constitución, para su implementación se requirieron normas de desarrollo, las mismas que en el marco del principio de legalidad fueron generadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y que, al entender el Tribunal Constitucional Plurinacional, en el caso concreto las denominó bloque de legalidad, que consistió en las medidas legislativas designadas a la implementación del órgano judicial. Es decir, después de la promulgación de la Constitución Política, el Estado han establecido una serie de normas y jurisprudencia que han establecido con claridad la transitoriedad de los jueces judiciales, de todas las autoridades jurisdiccionales, hasta que se implemente, se institucionalice la carrera judicial. La carrera judicial va a iniciar, o sea, ha iniciado con la primera promoción de jueces que han cursado en la Escuela de Jueces, que tienen una última graduación el año 2016. Para esto, esta transitoriedad ha sido designada, declarada mediante diversas normativas, entre ellas la Ley 03, de 13 de febrero del 2010, Ley de Necesidad de Transición de los Nuevos Entes del Órgano Judicial y Ministerio Público, que declaró la transitoriedad de los cargos de la Corte Suprema de Justicia, las Cortes Superiores de Distrito, Juzgados, Tribunal Agrario, Tribunal Constitucional y Consejo de la Judicatura. La Ley 025, del 24 de julio del 2010, Ley del Órgano Judicial, como bien mencionó la compañera, en su disposición transitoria cuarta, establece que todas las autoridades judiciales y servidores judiciales de la Administración Judicial, así como las notarias y los notarias actualmente en ejercicio, deberán continuar en sus funciones hasta la designación de las y los nuevos servidores judiciales. Con esto, se establece claramente su transitoriedad. La Ley 040, del 1 de septiembre del 2010, Ley de Adecuación en los Plazos para la Elección de Vocales Electorales Departamentales y de Conformación del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional, también sostuvo la transitoriedad de todos los cargos de la Corte Suprema, Cortes Superiores de Descrito, Juzgados y Tribunales Agrarios y el Tribunal Constitucional y Consejo de la Magistratura. De la misma forma, la Ley 212, del 23 de diciembre del 2011, Ley de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional, de la misma forma dispuso la transitoriedad de todos estos cargos. En referencia, el Tribunal Constitucional Plurinacional también ha emitido diferentes sentencias constitucionales que han aclarado este sistema y esta forma de transitar lo establecido en la Ley 025. En ese sentido, ha emitido entre las más relevantes cuatro sentencias constitucionales, la 1227 del 2012, de 7 de septiembre del 2012, que estableció que encontrándose el Estado Plurinacional de Bolivia en una etapa de transición interorgánica, la Asamblea Legislativa Plurinacional generó el bloque de legalidad destinado al nuevo órgano judicial en el periodo de transición. La Sentencia Constitucional 0504 del 2015, del 1 de junio del 2015, reitera que encontrándose el Estado en una etapa de transición específicamente a los nuevos entes del órgano judicial, ratifica y aclara que de esta etapa emergen los funcionarios, los cuales tienen la calidad de transitorios hasta la designación de las nuevas autoridades. La Sentencia Constitucional 499 del 2016 establece que en un periodo de transición los funcionarios tienen la calidad de transitorios, cuya estabilidad laboral está garantizada hasta la designación de los nuevos funcionarios. En esta línea, el Tribunal Constitucional estableció que no existe ninguna vulneración a ningún derecho fundamental, que todos los funcionarios son transitorios y dejaron de pertenecer a la carrera judicial. Eso es claro y fundamental establecer o denotar que el Tribunal Constitucional ha establecido que todos los funcionarios anteriores a la Constitución Política del Estado no son parte de la carrera judicial. La carrera judicial se va a establecer a partir de los funcionarios judiciales que cursen la escuela de jueces. Eso lo ha establecido también el Tribunal Constitucional. En este escenario de transición para la consecuente implementación del órgano judicial, el conjunto de normas detalladas fueron las medidas que el Estado adoptó con la finalidad de garantizar la continuidad de la Administración de Justicia, puesto que efectuar un corte definitivo en los funcionarios judiciales que habían ingresado en el antiguo régimen era atentar contra el bienestar común de la población litigante, razón por la cual se dispuso el carácter transitorio de todos estos funcionarios. Es necesario destacar que en esta etapa de transición el Consejo de la Magistratura, en aplicación estricta de los mandatos constitucionales y legales, y al contar con egresados de la escuela de jueces y de conformidad al reglamento de la carrera judicial, aprobado mediante acuerdo 286-2014, modificado por el acuerdo 01-19 del 2017, dispone de designar jueces en el marco de la carrera judicial, dándose cumplimiento a la disposición transitoria cuarta de la Ley 025. En conclusión, podemos afirmar que en el Estado plurinacional sí existe una independencia de poderes, el órgano ejecutivo jamás ha intervenido en las funciones de Administración de Justicia, salvo las establecidas por una ley expresa, en este caso la Ley 898, que establece una comisión que va a hacer seguimiento a la implementación de la carrera judicial. La carrera judicial es de reciente creación, no existe en este momento una disposición normativa que fundamente la carrera judicial, salvo las establecidas, salvo las personas que hayan cursado la escuela de jueces, que son los designados actualmente como funcionarios en el órgano judicial. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Roberto Arce, vengo en representación de la Procuraduría General del Estado y quería manifestar que contrario a lo que aseveran los peticionarios, la figura de la transitoriedad tiene un sólido fundamento legado. La transitoriedad está determinada por las leyes ya mencionadas por la señora viceministra y tiene la única finalidad de garantizar la continuidad de la administración de justicia, ya que el Estado se encuentra en una etapa transitoria de un viejo sistema a el nuevo sistema. En ese marco, la desvinculación de las autoridades judiciales dispuesta por el Consejo de la Magistratura, mediante el Acuerdo de Sala número 73 de 5 de mayo de 2017, no es vulneratorio de ningún derecho, ya que el agradecimiento de sus funciones respondió a una política interinstitucional para la renovación de cargos de juezas y jueces transitorios y la incorporación a la carrera judicial de los nuevos jueces. Esta política fue aprobada de acuerdo al Acuerdo de Sala número 72 de 4 de mayo de 2017. Este acuerdo y esta política deja abierta la posibilidad a los jueces que se desvincularon para participar en el proceso de selección y designación de los jueces. Los jueces ahora cesados adquirieron la condición de funcionarios de carrera en virtud al anterior sistema, a la anterior ley 18-17 de 22 de diciembre de 1997. Condición que desapareció y se promulgó la nueva ley 2.12 en diciembre de 2011. Los solicitantes pueden alegar que la figura de transitoriedad es inexistente, ya que contrario a lo señalado en su solicitud de audiencia, el Estado ha demostrado que la categoría en cuestión fue dispuesta por ley y esta ley se presume constitucional hasta que no se declare lo contrario. Cabe destacar que el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado respecto a lo señalado, y cito, en una etapa de transición interorgánica emergieron los funcionarios transitorios, por tanto, se ha demostrado en la jurisdicción interna que la categoría denominada transitorios está conforme a derecho. La cesación de los jueces dispuesta por el Consejo de la Magistratura dice ser una supuesta vulneración de derechos fundamentales. El Estado enfáticamente expresa que no existe ninguna vulneración extremo que se evidenció a través del pronunciamiento del Tribunal Constitucional Provincial Nacional, instancia que señaló, que los funcionarios transitorios en una etapa de transición interorgánica, el derecho a la estabilidad laboral y salario están garantizados hasta que se designe a las nuevas autoridades judiciales. Otro aspecto importante que la Comisión debe tomar en cuenta y considerarlo, es que los afiliados de Amabol, están conscientes de su situación temporal en el ejercicio del cargo, extremo que se evidencia por dos aspectos. Primero, de la primera promoción de egresados de la Escuela de Jueces del año 2016, figuran varios jueces que tenían condición de transitorios, quienes a la fecha ya son parte de la carrera judicial. Y segundo, de los más de 1.500 postulantes en la gestión 2017, 244 son jueces transitorios o provisorios en ejercicio de funciones, quienes pretenden ingresar a la carrera judicial, dejando de ser transitorios para adquirir la condición de jueces de carrera en el marco de la Ley 025. Los tribunales de garantía se pronunciaron en base a un procedimiento legalmente establecido y sus decisiones son de ejecución inmediata. El doctor Yañez ha manifestado que se habría violado el derecho de una persona que habría sido destituida, que tiene bajo su cargo a una persona con discapacidad. Quiero aclarar que se han emitido dos sentencias del Tribunal de Garantías que ha ordenado la restitución precisamente de este señor con discapacidad y de otro caso que tenía dos gemelos, un padre de familia menores del año de edad. Las otras nueve acciones de tutela de garantías constitucionales fueron denegadas. El Estado ha cumplido con la restitución de absolutamente todos los casos en los que los tribunales de garantía hayan ordenado esta reincorporación. Por lo dicho, se ha demostrado que el Acuerdo 73 del 5 de mayo ha sido emitido en el ejercicio legítimo de las competencias del Consejo de la Magistratura y es resultado del cumplimiento del bloque de legalidad y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional. Eso es todo. Gracias a la delegación del Estado por su presentación. Le cedería en primer lugar la palabra al comisionado Paulo Banuqui, relator para Bolivia. Disculpe, una consulta. ¿No vamos a tener derecho a la réplica? Sí. Sí, allá. Perfecto. Primero va a formular una, o sea, preguntas del comisionado Banuqui, en su caso la maestra Pulido, en fin. Muchas gracias, presidente. Agradezco la solicitud de esta importante audiencia, su presencia, sus informaciones. Agradezco también la presencia de la delegación del Estado de Bolivia, así como agradezco una vez más la reciente recepción de mi visita como relator a Bolivia hace dos semanas, en que tuve la oportunidad de visitarme con el ministro canciller, ministro de justicia, con los presidentes de las dos casas legislativas y el objetivo de la visita era una reunión con la nueva Comisión Nacional de la Verdad. Y yo pienso que por la naturaleza de esta audiencia, el comisionado, presidente de la sesión Orozco, que es nuestro decano, es juez y es el encargado del área de defensores de derechos humanos y también de dependencia judicial, sabrá mejor que yo hacer preguntas. Espero como las audiencias son una oportunidad de aclararnos sobre cuestiones de contextos generales para que en otro trabajo de esta comisión, que son los casos, tengamos más informaciones para decidir. Acá nos cabe solamente celebrar el clima de respeto, de presentación, de un ejercicio democrático, de contradictorio, de opiniones distintas. dos, tres pequeñas cuestiones, si hay tiempo. Una primera era esa cuestión que me, si hasta qué punto las cuestiones presentadas, las demandas, quejas, tienen también algún contenido de cuestionamiento a la nueva Constitución, porque una nueva Constitución, como se sabe, reorganiza el Estado, ¿no? Y si es reorganizada de manera democrática, obliga. Claro que siempre puede haber un cuestionamiento de convencionalidad. Por ejemplo, si la Constitución de un país u otro viola reglas del derecho internacional, del derecho internacional, de derechos humanos, universal o interamericano, ¿no? Si es eso, porque las explicaciones sobre regras de transitoriedad, fruto de la nueva Constitucionalidad, no me están todavía claras, ¿no? Si es un cuestionamiento también sobre los dispositivos nuevos de la Constitución, porque es una Constitución innovadora, claro. Yo acompañaba por una asistencia que hacía el conocido maestro de Coimbra, mi amigo, Buaventura Sousa Santos, y la introducción de temas como en las primeras líneas hay lenguas indígenas, el derecho de Pachamama, y hay la definición de un Estado plurinacional, ¿no? Al contrario de países que hacen nuevas Constituciones, pero en general copiando las europeas o las norteamericanas con adecuaciones. Entonces, puede ser. Dos otras preguntas más. Una evaluación de las partes sobre las informaciones, de que también se sabe que hubo la introducción de elecciones, que no hay en tantos otros países. ¿Cuál es la evaluación, si es un punto de progresividad o de regresividad, si es balanza, es bueno, es positivo o negativo? Y por último, también mi visita a Sucre, me impresionó muchísimo las ideas de una justicia indígena, mantenida y constitucionalizada. ¿Cuál es esta evaluación, si hay tiempo? Gracias. Gracias, comisionado Banuqui. Sí, como ya lo destacaba el propio comisionado relator, no estamos analizando un caso, ¿verdad? Es una audiencia pública de carácter temático, o sea, monitoreo sobre la independencia judicial en Bolivia. Se mencionó un acuerdo, ciertamente el de mayo, pero también se mencionó otro de julio, ¿verdad? También implicó que se sabían en sus funciones o se les dieron las gracias, como se utilizó a otro grupo de… Tengo esa duda, les preguntaría ambas partes, porque no sé a qué se refiere ese acuerdo de julio, ¿verdad? Es una consulta. Y bueno, como es de su conocimiento la jurisprudencia interamericana y lo ha reflejado la comisión a través de su informe sobre garantías para operadoras y operadores de justicia, o sea, garantías para la independencia, operadoras y operadores de justicia. La estabilidad es un elemento sustancial, fundamental para poder ejercerlo. Y que, en todo caso, cuando hay una situación de provisionalidad o de transitoriedad, debe tener un carácter excepcional. Y entonces yo le consultaría al Estado su perspectiva de esta situación de transitoriedad, que desde la Constitución de 2009 se ha venido extendiendo, así entiendo, hasta el año de 2017 en que estamos. ¿Cuál sería su perspectiva y su compatibilidad con los estándares interamericanos, ¿verdad?, en cuanto a la estabilidad como condición para la independencia judicial? Sería una pregunta que les formularía. Y también el hecho de cuántas personas más estarían, le preguntaría ambas partes, en esta situación de transitoriedad, ¿verdad?, y que, en este sentido, ¿cuál habría sido el criterio? Le consultaría al Estado de por qué se optó que cierto grupo de jueces, juezas, fueran esas y no otras, ¿verdad?, si es que otras están en transitoriedad. Es una consulta que les haría al ilustre Estado de Bolivia. Y también consultaría, a ver, nos leían alguna disposición de que se justificaría, no me estoy pronunciando el que está justificado, es el argumento del Estado, de que estuviesen en transitoriedad hasta que nuevos jueces se designaran, ¿verdad?, nos leía la viceministra, que mucho apreciamos su presencia. Pero, si esto fuera así, ya se sustituyó, ya hubo nuevos jueces derivados de un curso y de la carrera judicial. O sea, eso es un valor que también impulsa la Comisión Interamericana, a través de su informe, el establecimiento de una carrera judicial, claro está. Pero que también la posibilidad de que cuando haya una plaza, ¿verdad?, que se vaya, o sea, que se vaya a ocupar a través del concurso, como parte de la carrera judicial, que eso es muy positivo, pero que haya la posibilidad, el derecho de participar de la persona que en determinado momento ocupaba esa plaza. O sea, y esa sería mi pregunta, si hubo oportunidad, si ha habido de tomar cursos, de participar en concursos, ¿verdad?, por parte de las juezas y los jueces que están en transitoriedad. Esas serían algunas de mis preguntas. No quiero exceder el uso de la palabra, ya lo hice mucho, pero a lo mejor también el que consultaría. ¿Ha habido, o es audiencia de monitoreo, no es de algún caso, pero sí, ¿cuáles habrían sido los medios de impugnación que se estarían utilizando, solo por conocimiento y tener, por parte de la Comisión, si se habrían presentado algún medio de impugnación en el ámbito interno sobre este acuerdo? Le tendría la palabra la Nuestra María Claudia Pulido. Gracias, Presidente. Solamente para ir en la misma línea de las preguntas formuladas por el relator sobre las personas defensoras y defensores de derechos humanos, como preguntarle al Estado boliviano cuántos jueces en la actualidad tiene el Poder Judicial y cuántos jueces salieron de la primera promoción que informaron recientemente, completaron sus estudios para entrar a la carrera judicial y teniendo en cuenta que la Constitución es del año 2009, ¿cuál es el plazo, cómo proyecta el Estado boliviano, teniendo en cuenta esos dos indicadores anteriores, qué duraría la transitorialidad de los jueces que están actualmente en funciones hasta completar todo el proceso? Y de igual manera, plantear si es que para el proceso de renovación de la integración de la carrera judicial, si los jueces que están en la actualidad deciden participar en el proceso, si es tenido en cuenta su tiempo de trabajo en el Poder Judicial, sus años de servicio en el Poder Judicial y cuál es su condición dentro de ese concurso que se abra. Y finalmente, si se ha tenido la posibilidad de que los jueces actuales que se encuentran en funciones hayan podido participar en el diseño del sistema, en el diseño de la carrera judicial, en los elementos y criterios que se tienen para la selección de los jueces. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Les daríamos cinco minutos a las organizaciones solicitantes, a cada parte, quizás si no pudieran dar respuesta a todas las preguntas, será bienvenida la información por escrito complementario. Por favor, adelante. Gracias. Primero, en el tema de la Constitución del 2009, es una Constitución, como se lo ha mencionado, muy amplia, muy garantista, y obviamente nosotros estamos en ese ámbito de la Constitución. Esta Constitución, en su disposición transitoria, estableció un proceso de transición del órgano judicial, antes era Poder Judicial, al órgano judicial. Eso, ese aspecto, mediante una ley, lo han interpretado en el sentido de los funcionarios. La Constitución no dice que se debe cambiar o se debe despedir a los funcionarios, dice un proceso de transición. Se ha hecho una interpretación en ese sentido, y la Constitución es del 2009, la Constitución da un plazo para que se haga el periodo de transición, no se ha cumplido ese plazo hasta la fecha. El 2017, en enero del 2017, sale la ley 898. Para nosotros, desde nuestro punto de vista, todo el tema de la transición, con la ley 004, las leyes que han ido regulando ese tema de la transición, y más la jurisprudencia, que oficiosamente el Tribunal Constitucional, al resolver un recurso sobre una convocatoria, hace un argumento, en el sentido de la calidad de transitorio de los jueces, que no era pertinente a la acción, era una oposición a una convocatoria pública para vocales. Y ahí hace una... Es decir, son criterios que no son vinculantes, porque no están relacionados a los hechos de la acción que se formuló, por un lado. Pero lo anecdótico de la actividad del Tribunal Constitucional es la siguiente. Sale una primera sentencia en el 2015 a favor de los jueces, reconociendo su estabilidad, etcétera, etcétera. Y resulta que sin ningún... Si se quiere, digamos, decir un fundamento que justifique el cambio de dirección que hizo el Tribunal, modifica, reconduce, con una actitud muy interesante del Tribunal, un voto disidente, lo dicta esa sentencia constitucional, dos miembros del Tribunal Constitucional, el uno es disidente, y lo llaman a otro de otra sala solo para que firme el acto de la sentencia que está reconduciendo la línea que le dio la razón a los jueces en esta cuestión. Y de ahí sale una tercera sentencia que es la que definitivamente sienta esta situación de la transitoriedad oficiosamente en una acción de cumplimiento que se planteó. Pero al margen de todo ello, el tema de la ley 898, que es de este año, desde nuestro punto de vista, cierra toda posibilidad de la transitoriedad. ¿Por qué? Porque esa comisión que se ha hecho mención, que está conformada por todos los integrantes y que preside evidentemente el Ministerio de Justicia, le dice, dentro de sus atribuciones, elaborar y proponer el reglamento de evaluación de las autoridades que están en ejercicio de funciones. Y le dan 90 días para que se haga eso. Hasta ahora no se ha hecho, y al margen de esta ley se ha procedido a cesar con un simple memorándum de agradecimiento que le agradece funciones. O sea, nosotros quedamos atónitos de decir cuál es el parámetro, por qué se eligió a Juan y por qué no a Pedro, por qué, o sea, eso es lo que consideramos que vulnera los derechos humanos del ser humano, del ciudadano que ahora está ejerciendo como juez. Porque no hay debido proceso, no le han dicho por qué, su familia está atónita, no sabe qué ha pasado, lo han votado y por los medios de comunicación se ha dicho son corruptos, están con procesos penales, y esa situación objetivamente no ha sido demostrada. Entonces, esos son los elementos que nos traen a esta alta entidad para poder poner en conocimiento la vulneración de los derechos que nosotros consideramos han sido vulnerados con este proceder. Pero para nosotros, por ejemplo, hay un elemento que habría que analizarlo. Ahora, antes de la sentencia, de la Constitución del 2009, había el Instituto de la Judicatura que era el mecanismo para acceder a la carrera judicial. El que habla es egresado de la primera promoción del Instituto de la Judicatura. Si esta Constitución del 2009 es tan garantista, reconoce todos los derechos habidos y por haber para el ser humano, ¿cómo puede negar mi derecho de la carrera judicial por el simple hecho de una transición de un órgano a otro órgano y yo, ciudadano boliviano, quedé borrado? Porque mi derecho que accedía a la carrera judicial se borró y ahora me dicen de que si quiero entrar nuevamente a la carrera judicial debo repetir ese curso que yo hice. Ese es más o menos el panorama que nos trae y consideramos que estamos siendo afectados, pero no solamente es por nosotros, por decir, Juan Pérez juez del juzgado tanto, sino por la institución, por el órgano judicial, por la justicia. Se ha desacreditado a un nivel la justicia por estos elementos que se han mencionado y obviamente nosotros decimos, es una desacreditación intencionada y porque nosotros medimos con los parámetros de calidad de los servicios y vemos cada año hay más acceso a los tribunales, hay más cantidad de litigio en los tribunales. No es un descrédito del ciudadano que hace el uso del servicio, es un descrédito mediático que se ha provocado para esta situación, para justificar este tipo de actitudes irregulares que desde nuestro punto de vista vulnera el ordenamiento interno y vulnera el ordenamiento externo. Gracias. La palabra. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad. Gracias a la delegación de Bolivia. Les habla el doctor Emerson Figueroa Morales, juez de carrera. Hice el Instituto de la Judicatura de Bolivia en el año 2003. Me gradué. Considero que esto es un abuso, una arbitrariedad. Claramente la Cumbre Nacional de Justicia, a quien hacen mención los representantes del Estado boliviano, señala en una de las partes más salientes la Cumbre Nacional de Justicia, evaluación y control, evaluar a los jueces, vocales y fiscales, policías y abogados de defensa pública de todo el país en un plazo de 120 días a cargo del órgano judicial con participación del órgano legislativo y ejecutivo, con procesos públicos, manteniendo operadores que tuvieran una carrera transparente y de reconocida ética sin sanciones penales ni disciplinarias para determinar una renovación de los operadores cuestionados y que tuvieran sentencias, sanciones y denuncias y un mal desempeño laboral. Esta situación fue refrendada por la propia ley que cita acá el Estado boliviano, la ley 898, cuando señala en su artículo 3, en el apartado B, elaborar y proponer el reglamento de evaluación de autoridades judiciales y fiscales en ejercicio de funciones y el reglamento de la carrera judicial y fiscal. A nosotros no se nos evaluó. Las 88 destituciones fueron sin evaluación, fueron directamente, simplemente por el hecho de que eran jueces con muchas denuncias, nada más, ni siquiera sanciones penales y disciplinarias. Y eso es lo que nosotros reclamamos en este caso. Para cerrar, si me permite, un minuto. Muchas gracias. No es que nosotros estemos reclamando que no exista la transitorialidad o la provisionalidad, sino que aún esos jueces transitorios o provisorios tienen derecho al debido proceso. La misma Corte ya lo ha reconocido, el caso Chocron-Chocron, Venezuela, Piz Barrera, etcétera. Por eso, señores comisioneros, que pedimos que se recomiende al Estado boliviano que respete el derecho al debido proceso, tanto de los jueces actualmente despedidos, que no tienen o no están teniendo, por eso que se le ha explicado, acceso a la justicia, recurso efectivo, y también se respete de los que aún permanecen, toda vez que tienen la espada de Damocles colgando sobre ellos en caso de ser independientes, precisamente porque hay el riesgo de que a alguien no le guste y te agradezca tu servicio al día siguiente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes nuevamente. Tiene la palabra el Estado por siete minutos. Muchas gracias. Bueno, en principio, aclarar, y como bien han dicho nuestros colegas de las organizaciones sociales, es que existe una transitoriedad. Esta definición ya está totalmente clara y también existe una independencia de poderes y de órganos. Con estas dos aclaraciones, procedo a contestar cada una de sus preguntas. Respecto a cuántas personas están en esta transitoriedad, todos los jueces y juezas del anterior sistema están en este momento de transitoriedad. Estamos hablando de alrededor de mil cien jueces a nivel nacional. se ha llamado a diferentes convocatorias para poder participar de la escuela de jueces. De esta escuela de jueces ha participado en más de su cincuenta por ciento jueces que son en este momento jueces y se les ha dado en la escuela de jueces una oportunidad para que puedan participar y se han graduado jueces vigentes de la escuela de jueces, incluso personas que han también participado del anterior instituto de la judicatura. ¿Por qué es importante esta transición y esta transitoriedad? Porque el nuevo modelo de Estado es otro modelo de Estado. Se necesita tomar nueva conciencia, son nuevos parámetros de estructura del órgano judicial. Se establece una jurisdicción indígena originaria campesina en el mismo nivel que la justicia ordinaria, los parámetros de Estado y de justicia son otros, hay una refundación de un nuevo Estado. La ley 025, la ley que organiza el órgano judicial, establece dos formas de ingresar al sistema judicial, de ingresar a la carrera judicial. Una es por convocatoria pública, abierta y transparente que se hace a través del Consejo de la Magistratura y otras a través de la escuela de jueces. En esta lógica, el Consejo de la Magistratura ha establecido diferentes convocatorias públicas en las que han ingresado jueces y también a través de la escuela de jueces. La escuela de jueces ha graduado hace poco, hace menos de cinco meses atrás, a alrededor de 200 jueces. Esos son los jueces que son los únicos que estarían y serían parte de la actual carrera judicial. Lamentablemente, el proceso que está llevando adelante el Consejo de la Magistratura es lento, pero es necesario tener esta transitoriedad. ¿Cómo se proyecta esta nueva reforma, refundación, reestructuración del órgano judicial? En consecuencia de esta lentitud que ha tenido el Consejo de la Magistratura, ha tenido que haber una intervención de los otros órganos del Estado. Es por eso que se llama una cumbre de justicia del año 2016. Es por eso que interviene también el órgano ejecutivo, el órgano incluso electoral, interviene la Asamblea Legislativa Plurinacional y los movimientos sociales y la sociedad civil organizada. Esta cumbre de justicia ha durado más de seis meses, han habido nueve cumbres departamentales y una gran cumbre nacional en la ciudad de Sucre, donde han salido más de 668 conclusiones para refundar el órgano judicial, para revolucionar el sistema judicial que en este momento tiene grandes observaciones por la sociedad civil. La cumbre de justicia ha dado fruto la ley 898 que es a la que hacen mención los compañeros. Esta ley 898 lo único que hace es establecer una comisión de seguimiento e implementación de estas conclusiones. Es como los órganos del Estado se van a organizar respetando la independencia de los órganos, de los poderes del Estado, respetando poder generar acciones en forma coordinada para poder implementar estas conclusiones. Esta ley no establece absolutamente nada respecto a la transitoriedad de los jueces, no interviene en lo que refiere a la designación de jueces, lo que sí establece es que tiene que haber una evaluación a los jueces vigentes y dice por separado tiene que establecerse el reglamento de la carrera judicial. Son dos cosas, en ningún momento establece que existe o no existe la transitoriedad, no entra a ese debate, pero sí existe que tiene que haber una evaluación de jueces. Estamos en construcción de esa forma de evaluación de jueces en esta comisión interinstitucional, sin embargo, el Tribunal, el Consejo de la Magistratura ha emitido la resolución en el marco de la transitoriedad, valga la redundancia que el Consejo de la Magistratura tomó como criterios el marco normativo y el marco jurisdiccional. Sin embargo, está pendiente la evaluación de jueces de todo el órgano judicial y está pendiente la institucionalización de una carrera judicial con procesos disciplinares. Bueno, concluir con lo que mencionaba el doctor Yáñez respecto al debido proceso. Evidentemente, no se ha realizado ningún proceso porque un funcionario o un servidor judicial que es transitorio no puede ser sometido a un debido proceso porque no existe un proceso. simplemente se le agradece por sus servicios y es así que entran los nuevos funcionarios que sí han hecho la carrera judicial de acuerdo a la normativa vigente que es la ley 025. No se puede hablar entonces de que se ha infringido un debido proceso porque aquí no existe un proceso en contra de los funcionarios desvinculados. Simplemente han hecho campo a aquellos que sí han cumplido con los requisitos legales para ser funcionarios judiciales. Con eso terminaríamos. Perdón, es que quedan todavía dos minutos con la ilustre venia y faltaría la pregunta que hizo el comisionado en relación con los criterios para seleccionar estos y no otros jueces. Bueno, en realidad las sentencias que emite el Tribunal Constitucional han establecido diversos criterios. Les han dicho el Consejo de la Magistratura puede destituir por antigüedad, por temas disciplinarios, por temas de diferente índole, es decir, no existe una ponderación de criterios. El Tribunal Constitucional ha dicho que pueden destituirlo por departamentos, por diferentes criterios que podría tomar el Consejo de la Magistratura. Yo entiendo que el Consejo de la Magistratura ha tomado como referencia los procesos disciplinarios que tienen estas personas y procesos penales que tienen las personas que han sido destituidas. Bien, a ver, reitero el agradecimiento por parte de la Comisión tanto a las y los representantes de las organizaciones solicitantes como a la Delegación del Ilustre Estado de Bolivia. Advierto y expreso satisfacción por el clima de respeto que se ha, con la que se ha llevado a cabo la audiencia, pero que también comprendemos, ¿verdad?, el desafío que tiene el Ilustre Estado de Bolivia para llevar a cabo la carrera judicial a fin de asegurar la independencia judicial en la propia Bolivia y que esto es, reitero, un gran desafío y sí quisiera también poner énfasis en que, respetando, o sea, la transitoriedad y en ningún momento lo hemos establecido así, que por sí misma la transitoriedad sea incompatible con los estándares interamericanos, no es así, pero sí es cierto que aún dentro de la transitoriedad en que puedan encontrarse algunos jueces, juezas, también tienen ciertos derechos que deben ser salvaguardados con el objeto de respetar el principio de independencia judicial y sobre eso se han establecido ciertos estándares interamericanos que están reflejados en el, entre otros, además de la jurisprudencia interamericana, se han recopilado en el informe de la Comisión Interamericana sobre garantías para la independencia de operadoras y operadores de justicia y en este sentido quisiera poner a la disposición del ilustre Estado, de las organizaciones solicitantes, pero particularmente del ilustre Estado, que pudiéramos compartir esta información con el objeto de que pudieran contar con estos, tener presente estos estándares internacionales ante el gran desafío de establecer una carrera judicial y todo esto con el ánimo de fortalecer el propio organismo judicial y también la independencia de todos y cada uno de sus miembros, que es un valor fundamental y prácticamente una condición para todo, para la consolidación de un Estado constitucional democrático de derecho. Y en ese sentido nos ponemos a la disposición compartir estos criterios con el objeto de que ante ese gran desafío puedan tenerlos como referencia. ¿De acuerdo? Muchas gracias por su participación. Gracias. 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 Gracias.